Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! Después de nacido, Jesús fue llevado al templo por María y José, un acontecimiento con el que cumple la ley de Moisés y se convierte en un encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Manifestándose así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel, nosotros nos unimos espiritualmente a esta presentación como comunidad de fe con alegría. Nos ponemos de pie para recibir al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Dios está aquí, está aquí, está aquí, tan cierto como hay nadie que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y me puedes oír Tan cierto como que le canto y me puedes oír En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía Y el Evangelio Y por las personas que participan en el Santo Rosario También por la salud y recuperación del Padre Otto Cárdenas Y de Zayda Cárdenas Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por Víctor Manuel Morales López Veinticinco años Yon Escalante A trece años de su partida Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio Y Luis Pérez Milton Parra Alirio Viva Adela Mende Anunciación Isabel Cristina Y María Natividad Blanco García Sara Tibizay Miguel Ángel Villamizar Elsa Y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Y Luis Emilio Blanco Hermanos Hace cuarenta días Celebramos con júbilos el nacimiento del Señor Hoy también la iglesia está de fiesta A celebrar el día en que Jesús Fue presentado en el templo Por María y José El Señor quiso sujetarse a este rito Para cumplir con las exigencias de la ley Pero sobre todo Para manifestarse al pueblo que lo esperaba Impulsado por el Espíritu Santo Fueron al templo aquellos dos ancianos Simeón y Ana Y iluminados por el mismo Espíritu Reconocieron al Señor Y les anunciaron a todos con entusiasmo También nosotros que formamos el pueblo de Dios Para la gracia del Espíritu Santo Vayamos al encuentro con Cristo en la casa de Dios Hallaremos al Señor en la Eucaristía Mientras esperamos que vendrá en su gloria Le agradecemos a las personas Encender las velas Los sirios para hacer la bendición Y las personas que nos siguen por las redes sociales También pueden encender su sirio Para la bendición Oremos Dios nuestro fuente y principio de toda luz Que concediste al justo Simeón Contemplar a Cristo Luz destinada a iluminar a todas las naciones Bendice estas velas Con las que tus fieles van a ir a tu encuentro En medio de himnos de alabanza Y escucha su oración a fin de que por el camino del bien Puedan llegar a la luz Inextinguible por Jesucristo nuestro Señor Amén Y ahora vayamos ahora alegre al encuentro con el Señor Mientras Rocío con el agua bendito los sirios O las velas Vamos a escuchar el canto En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se alaba, se alaba a Dios, se alaba a Dios, a toda hora, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se alaba, se alaba a Dios, a toda hora, aquí se alaba, se alaba a Dios, a toda hora. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. La vamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor, Señor, hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, te pierdas de nosotros, Tú que quitas el pecado, te pierdas de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Jesús el Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la gloria de Dios Padre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él presentará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién dejará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor es el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. ¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en la batalla. El Señor es el rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. ¿Y quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y espiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. La palabra del Señor. Llegó a mi corazón. La palabra del Señor. Llegó a mi corazón. La palabra del Señor. Llegó a mi corazón. La palabra del Señor. Mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas. Sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas. Sacude mi desierto y me invita a caminar. El Señor esté con ustedes. Y con Dios, Jesús. Del santo evangelio según San Luca. Gloria a ti, Señor Jesús. Trascurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtola o dos pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto ante al Mesía del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo al Dios diciendo, Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me había prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, los que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras, Simeón lo bendijo y a María la madre de Jesús le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de mucho en Israel, como signo que provocará contradicción, para que quede al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad, no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La Iglesia celebra en este día, ¿el día de qué? De la Virgen. Eso es todo. Cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Dios en el templo y la purificación de nuestra Madre Santísima. La conocemos como el día de la candelaria, como lo han dicho ustedes, pero a veces nos olvida lo más importante, que presentamos, el niño fue presentado en el templo y también recibió piropo del anciano Simeón y de Ana, una profetisa, y por eso hoy la mayoría de las personas conocen esta fiesta como el día de la candelaria. Pero sabemos que lo importante es lo que acabamos de anunciar, que es el cuarto misterio gozoso. El encendido de las velas es un rito que se hace al principio de la Eucaristía, por eso no escucharon el Señor ten piedad, por eso no escucharon el yo pecador, porque es un sacramental donde nosotros encendemos esa luz de Cristo, porque Cristo es luz y quiere que sus hijos seamos también la luz, el encendido de estas velas de la candelaria es por tanto un tributo que le hacemos a Jesús, Él portando la luz y un gesto que expresa la voluntad de disipar la tiniebla. Y esto también nosotros recibimos la luz de Cristo. ¿Cuándo la recibimos? Primero, en el día del bautismo. Éramos pequeños y los papás y los padrinos acrecentaron esa luz. También, ¿cuándo recibimos esa velita? En la primera comunión, cuando hicimos la profesión de fe, pero también se recibió, se recibe todos los años la luz, la vigilia pascual, sábado santo. Todos entramos en vela y esa es la luz que quiere iluminar a Cristo. Y también la recibimos cuando, en el día de hoy, entramos en procesión, aquí no se hizo la procesión, cada quien se quedó en su sitio, pero teníamos en nuestras manos la luz de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es luz y quiere que las tinieblas son los pecados, la tiniebla es el orgullo, el odio, todo lo que nosotros podemos ver que está en contra de Dios. Y por eso Cristo quiere que nosotros seamos luz de Cristo. Por eso hoy hemos escuchado en el Evangelio que Jesús ha llevado por su padre al templo y Simeón afirma una profesión. El Señor le dijo al anciano Simeón que antes de morir tenía que ver a quien al niño Dios y eso se cumplió. Por eso hay una oración que la repetimos nosotros toda la noche en la liturgia de las horas en completa. Ahora Señor según tu promesa puede dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien ha presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. eso es lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio y y el anciano Simeón dice el Evangelio que fue impulsado por quien por el Espíritu Santo y a veces el Espíritu Santo nos habla nos dice bueno vamos a la iglesia o confiésase o lea la palabra somos inspirados impulsados como este anciano Simeón también con el Espíritu Santo por eso Jesús llevado por su padre al templo y el anciano hace esta profesión el encendido de las velas de las candelarias es por tanto un tributo que hacemos a Jesús el portador de la luz y de la gente y que expresa la voluntad del Señor las velas de la candelaria para que sirve hay muchas maneras sirve mire hoy me hacían una pregunta me decían padre que hago con todas las velas que tengo de la candelaria algunos mire hay muchas maneras para para aplacar y una de las maneras de aplacar no solamente para cuando hay un morimundo que ayuda también a salir de eso y llega más pronto a Dios pero las velas de las candelarias sirve cuando hay tormenta cuando hay oscuridad a veces está el tiempo así oscuro o de muchas lluvias según la tradición decía o dicen por ahí que cuando están los tres días de oscuridad se encienden las tres velas una por aparte primero una después la otra y después la tercera pero la vela de la candelaria no es para guardarla ¿no? a veces tenemos hay algo negativo en casa vamos a orar en familia no solamente para colocársela ahí al difunto y la respuesta que yo le di a la señora que me hacía la pregunta ¿qué hago con las velas de la candelaria? y hoy cuando reza el rosario enciéndela o cuando vea que está oscuro también enciéndela para que haya luz y para el enfermo y cuando hay tormenta y cuando hay temblores también se encienden las velas de la candelaria y cuando cuando hay oscuridad más cuando yo no encuentro sentido a mi vida y estoy ahí está la luz de Cristo y Cristo te ilumina y te da lo que decíamos hoy con el anciano Simeón que fue inspirado impulsado por el Espíritu Santo por eso hoy el 2 de febrero celebramos la vuelvo y repito la presentación del niño de Jesús y la purificación de nuestra madre Santísima por eso las mujeres cuando quedan cuando tienen el niño tienen 40 días de de dieta o de usted de reposo y entonces ya nuestra madre Santísima el niño nació el 25 y hoy 2 de febrero es el día número 40 y a los 40 días se presenta al niño ¿dónde se presenta el niño? en el templo de Jerusalén y cuando nos presentamos nosotros en el templo cuando nos bautiza empezamos con la iniciación cristiana y de ahí los niños empiezan con la iniciación aprender las oraciones aprender el catecismo la catequesis primera comunión confirmación y por eso es importante esta fiesta que celebra la iglesia aquí hay dos preguntas la primera pregunta el por qué 2 de febrero a veces ¿por qué esta fiesta el 2 de febrero? porque la ley de Moisés decía que a los 40 días tenían que llevar al niño al templo a esa presentación y en el segundo lugar es que esta fiesta para nosotros después de que Jesús es presentado en el templo nos habla de dos cosas muy claras que había que presentar ¿qué? una ofrenda y la ofrenda depende de la familia que era y ¿qué ofrenda podía presentar la persona? o un animal o si la persona no podía ¿un par de qué? tórtola y dos o dos pichones esa era para personas que no podían presentar el animal y eso era la ofrenda entonces el niño era rescatado por esa ofrenda pero sabemos quién nos rescató a cada uno de nosotros Jesucristo por medio en la cruz esta es la enseñanza de este día para nosotros no crea que la vela la enciendo hoy y más nunca no tiene un problema estás en tiniebla no tiene solución ora ora pida el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice qué es lo que va a hacer gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de pie por favor vamos a hacer la oración de los fieles presentemos al Señor nuestras intenciones por la iglesia luz de Cristo en medio del mundo para que ilumine los pasos de los que buscan sinceramente roguemos al Señor por los que rigen los destinos de los pueblos para que su gestión dé frutos de justicia y de paz roguemos al Señor por los enfermos y todos los que sufren para que confíen en quien ha pasado la prueba del dolor y puede auxiliar y puede auxiliar a los que pasan por ella roguemos al Señor por las madres de familia para que reciban el honor y la gratitud que merecen roguemos al Señor por nosotros y la gratitud nos libre nos libre de nuestros miedos y esclavitudes roguemos al Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio y por las personas que participan del Santo Rosario roguemos al Señor por la paz en Israel y en Jerusalén y también por la salud y recuperación del Padre Otto Cárdena y Zayda Cárdena roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos el Padre Steven Víctor Manuel Morales John Escalante Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio y Luis Pérez Milton Parra Alirio Adela Anunciación Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia y Luis Emilio roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vive si reina por los siglos de los siglos no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para aceptar su misión para aceptar su amor como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mano que se dio a la persona para nuestro bien y a todo a nuestro santo y a nuestro que te sean agradable Señor el sacrificio de tu hijo único el Cordero sin mancha que tú quieres que la iglesia te ofrezca por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque al ser presentado hoy en el templo tu eterno Hijo fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones por eso nosotros al venir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador te alabamos con los ángeles diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo y tú el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de su espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía yo creo jesús mío que estás en el altar oculto en la hostia te vendo adorar oculto en la hostia te vendo adorar hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar juan alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos del padre steven de víctor manuel de john escalante anarrita alejandra casilda gregorio y luis pere milto alirio adela anunciación isabel cristina y maría natividad sarativizai miguel ángel elza y lucy cruz delia y luis emilio que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre oripotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes como hijo de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna que quita el pecado del mundo de la impiedad cordero de dios que quita el pecado del mundo de la impiedad cordero de dios que quita el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa. Señor, nos traiga el amor. Señor, tú que comprendes a nuestra juventud. Enseñale el camino que nos lleve a tu casa para encontrar tu luz. Para encontrar tu luz. El cielo que creaste, las aves que nos surjan, hoy todos necesitan de tu luz. Los jóvenes comprenden que el único que puede salvarnos es aquel que está en la cruz. Señor, en la cruz. 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 En el cielo que creaste, las aves que los surjan, hoy todos necesitan de tu luz. Los jóvenes comprenden que el único que puede salvarnos es aquel que está en la cruz. En la cruz, en la cruz, el cielo que creaste, las aves que los surjan, hoy todos necesitan de tu luz. Los jóvenes comprenden que el único que puede salvarnos es aquel que está en la cruz. En la cruz, en la cruz. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme. Que no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que tus santos te alabes, por los siglos, por los siglos, los siglos, amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabes, por los siglos, de los siglos, amén. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la paz, por la salud y la conversión. Dios te salve, María. Y en aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Por estos sacramentos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente la esperanza de Simeón, y así como a él, no lo dejaste morir sin haber tenido en sus brazos a Cristo. Concedernos a nosotros que caminemos al encuentro del Señor y merecer el premio de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición, vamos a bendecir los niños que han traído y las personas que nos siguen también por las redes sociales. Vamos a hacer la bendición del niño, Dios. Algunos han traído el niño, cada quien en su sitio. Y dígnate bendecir, Señor, a estos niños, Jesús. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia. Dios te salve María, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia. Dios te salve María, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres de gracia. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.